Hoy cocinamos macedonia de fruta. Lo primero que vamos a hacer es pelar la fruta. Hemos pelado manzana, naranja y kiwi. Los kiwis los vamos a cortar como el resto de la fruta, en dados. A ellos le damos unos cortes longitudinales y luego traversalmente y nos quedan los daditos con muy poquito trabajo. Reservamos en una fuente. Y hacemos lo mismo con la manzana. Igual que si estuviéramos cortando una cebolla prácticamente. Como veis salen unos dados bastante regulares. La naranja lo que vamos a hacer es sacarle los gajos. Para eso le damos por la parte de los nervios un corte de un lado, un corte del otro y luego le quitamos la piel y nos sale el gajo perfectamente. Y así es muy fácil de comer y no nos encontramos fibras incómodas. Ponemos en la fuente donde teníamos el resto de la fruta. Y por último vamos a exprimir el zumo de una naranja. Y se lo añadimos. Y ya tendríamos nuestra macedonia preparada. Hay quien le pone un poquito de azúcar, pero la verdad es que es bastante dulce y a mí no me gusta añadirle. Lo podemos servir en un vaso o en una fuente para que cada uno vaya cogiendo lo que quiera. Lo que más os guste. Espero que os haya gustado. Hasta otra.